Música Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentira Eres una mentirosa Tan amor tú me fingías Sin pensar que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor Ya no mientas más Mentirosa Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Porque me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor Era infinito Mentira Mentira Eres una mentirosa Mentira Eres una mentirosa Sin pensar que cambiarías Sin pensar que cambiarías Mentira 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 Eres una mentirosa Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta, que yo de esta me levanto Mentira